Miren hermosa gente de YouTube, no me canso de enseñarles mis flores. Miren esta que chula, miren lo que me descubrí aquí. Miren nomás que preciosura, solita ella, la reina dice, aquí está su hermana. Preciosa, tulipán morado, cosita hermosa. Miren nomás que bonito. Y trae un botoncito ahí a un lado, miren. Ahí está, tiene una semillita de una enredadera. Miren nomás que hermosura. Miren que chulo. En el teléfono se ve una cosita de nada más descolorido, pero es una cosita nada más encendidito morado viejo. Miren que bonito. No me pueden decir que no está hermoso, precioso. Otro botón que va a abrir. Por aquí le llevo frutita de basura de la composta para echarles a mis plantas. Se las he hecho, se ponen bien bonitas. Espero que les guste. Como a mí. Pecita mocha. Bonita, bonita. Tulipán morado. Obelisco morado, como le quieran decir. Hasta luego, gente de YouTube hermosa. Miren. 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 Miren.